El momento de hablar de salud, de abrir la primera entrevista de esta mañana, porque como les adelantábamos hoy temprano, hoy es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Colorectal, uno de los cánceres que provocan más cantidad de fallecimientos por esta causa en nuestro país. Para hablar de prevención y de tratamientos de la enfermedad, recibimos a la doctora Patricia Gallero, jefa del Centro de Cáncer Digestivo del Instituto Nacional del Cáncer y presidenta de la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva. Doctora, bienvenida. Buen día. Bueno, ocupa el segundo lugar en las muertes por cáncer en mujeres y el tercero en hombres. Así es. ¿Qué pasa en los uruguayos que tenemos esa alta incidencia? Tenemos una alta prevalencia en nuestro país. Para dar números, para que nos acerquen, se diagnostican 5 personas por día con cáncer de colon y mueren 3 personas por día por cáncer de colon. ¿Por qué? Digo, hay causas. El cáncer de colon es multifactorial, está todo lo que sea a partir de la edad, que son las cosas que no podemos cambiar. A partir de los 50 años la incidencia, la curva viene plana y a partir de los 50 años empieza a aumentar. No podemos con eso, con la parte genética, todo lo que sea genético, eso no se puede alterar. Pero sí tiene que ver también, mucho que ver el estilo de vida. Entonces tiene mucho que ver la alimentación, por eso siempre hacemos hincapié en llevar hábitos de vida saludables, en consumir abundantes frutas, verduras, legumbres, frutos secos, disminuir, que en nuestro país es importante el consumo de carne roja. No decimos no comer, disminuir el consumo. O sea que los hábitos de los uruguayos de alguna manera colaboran al desarrollo de este tipo de cáncer. Sí, sí, estos factores que se llaman modificables, como decíamos de la dieta, el sedentarismo, la obesidad tiene mucho que ver con el cáncer de colon, por eso es que hacemos hincapié en la dieta, en el ejercicio, en evitar el sedentarismo, en los hábitos como el tabaco o con el alcohol, hasta aproximadamente entre un 30 o 40% de los tumores de colon se podrían prevenir siguiendo esos hábitos de vida saludables. ¿Hay una falsa creencia que afecta más a hombres que a mujeres? Es un poquito mayor en hombres que a mujeres, pero no es muy marcado. ¿Pero hay como una falsa creencia que afecta más a hombres que a mujeres? No, no es una falsa creencia, es un poquito más alto. A veces lo que pensamos es que también los hombres se controlan menos, o a veces lo que tiene que ver, como hablábamos, con el cigarrillo, con el alcohol, con el ejercicio, a veces capaz que realizan un poco menos, es un poquito mayor nada. Sin embargo, ¿la mortalidad por cáncer colorectal es más alta en mujeres que a hombres? No. No, no, no. No, no. Teníamos esa duda. En segundo lugar en los dos. Doctora, ¿qué cambios se podrían procesar a modo de prevenir entonces? Usted lo mencionaba, cambios de hábitos que muchas veces son difíciles. Exacto. Pero ¿qué pasa con la detección temprana? Ahí está. Porque también es un cáncer muy silencioso, ¿no? Yo creo que como tú dijiste es así, cambiar los hábitos de vida de las personas es difícil. Es importante que los informemos, que los hablemos, por eso es importante toda esta difusión, que la gente lo sepa, que tiene que ver, que es importante y tiene que ver, que está bueno empezar ya desde la infancia, ¿no? Digo, lo que transmitimos a nuestros hijos con ese tema. Pero después tenemos lo que se llama la previsión secundaria. Lo que nos da el cáncer de colon, que no nos dan otros tumores, es que nos da un tiempo prolongado donde lo podemos evitar o detectar precozmente. Porque hay otros tumores que lo podemos encontrar chiquito, pero no prevenir, digamos. Pero el cáncer de colon sí, porque empieza con lo que se llama en general con un pólipo que demora entre 10 a 15 años en pasar de pólipo a cáncer. Son muchos años y ese pólipo a medida que va creciendo va eliminando pequeñas cantidades de sangre que nosotros mediante un test, que es el test de sangre oculta en materia fecal, podemos detectar ese pequeño sangrado. Ahí vamos a solicitar una colonoscopía y en la colonoscopía podemos encontrar ese pólipo, resecarlo y allí se acaba. Eso que en unos años iba a ser un tumor, lo detenemos. Ahora eso, ya cuando se empieza a hacer este tipo de test a una determinada edad. Pero antes, tenemos que estar atentos a algún tipo de sintomatología que pueda padecer algún tipo de paciente, dolores, afectaciones, inflamación. ¿A qué tenemos que estar atentos? Bien. A partir de los 50, como les decía, está este test y lo podemos hacer en pacientes asintomáticos. Antes de los 50, en nuestro país viene aumentando aproximadamente un 3% en hombres y un 2% en mujeres el cáncer colorectal en personas menores de 50. Por eso estamos atentos, estamos viendo el tema de las edades. Siempre que hay síntomas tenemos que consultar al médico, siempre que hay síntomas. ¿Síntomas como cuáles? Porque las mujeres pueden ser confusas, ¿no? Sí, sí, siempre pueden ser confusas. Los ciclos. Pueden ser dolor abdominal, alteración en la forma en que uno moviliza el intestino, el sangrado, adelgazamiento, anemia. Frente a estos síntomas siempre hay que consultar. Y por eso nosotros cuando hacemos la entrevista para entregar el test que acá les traje, yo les muestro siempre porque es muy fácil de utilizar, hacemos una pequeña entrevista. Y si detectamos algún síntoma, ya obviamos este paso y vamos directo a la colonoscopía, que sería el estudio ideal que nos tendríamos que hacer todos a partir de los 50, porque sería la forma ideal de ver cómo está la mucosa de nuestro colon y sacar si hay algún pólipo. Es muy difícil porque, digo, la población es muy alta la que está en ese rango etario, no habría suficientes centros ni médicos para hacer el estudio. Pero frente a cuando hay síntomas, sí. Además tenemos que aprovechar, si tenemos síntomas, tenemos que consultarnos, o sea, hacemos una colonoscopía, si esa colonoscopía es de calidad, o sea, tiene una buena preparación de colon, el técnico está entrenado, se puede ver todo el colon, nos podemos quedar tranquilos por muchos años porque esa persona que ya se hizo una colonoscopía tiene mucho menos riesgo de desarrollar un cáncer de colon que quien no se la hizo. Ahora, ¿cuánto habría que hacerse la, perdón? Si vamos a estudiarnos con colonoscopías, porque hay países que hacen, no utilizan el test, pasan directo a la colonoscopía, que tiene mucho menos aceptación por parte de la gente, ¿verdad? Claro, porque el procedimiento... Pero quien se lo hace, y es una colonoscopía que le llamamos de calidad, podrían pasar 10 años hasta hacerse la próxima. ¿Los pasos del cáncer pueden estar sin el pólipo, sin la aparición de ese pólipo? ¿Puede aparecer un cáncer sin ese paso previo? Es muy poco frecuente. Bien. Muy poco, se llaman de novo, pero son poquitísimos, o sea, el 90 y pico por ciento va del proceso de pólipo-cáncer. ¿Y el pólipo siempre que se retire a tiempo es una manera de prevenir el cáncer o puede quedar alguna afectación? No, no, no. Eso, mira, nosotros... Por eso se habla de lo prevenible que puede ser el cáncer. No saben, yo que estoy del otro lado, que hago los estudios todos los días, y ves ese PSI que se hicieron que le dio positivo y que viene y dice, no sé, yo no siento nada, vengo a hacerme el estudio, le hacemos la colonoscopía, vemos el pólipo, lo sacamos. O sea, en media hora cortamos un proceso que quizás en unos años era un cáncer de colon. Entonces, por eso es que queremos destacar esa importancia. Era una patología benigna, pero digo que ese pólipo puede seguir creciendo, no quiere decir que todos crezcan, no sabemos cuáles van a crecer. Cuanto mayor es el tamaño, más tendencia tiene a que se malignice, pero por eso realizando el estudio, que en el mismo momento se hace el estudio y se saca el pólipo en ese mismo momento, estamos cortando un proceso que cambiaría el pronóstico de la persona, ¿no? ¿A qué se atribuye o qué hipótesis manejan del aumento de casos en menores de 50 años? Más que nada, lo que estamos viendo es en relación a estos hábitos que estamos diciendo. Esa occidentalización de la dieta, digo, nuestro país tiene un alto índice de desarrollo humano y ha aumentado, y ha aumentado en el mundo, ha aumentado la obesidad, como les decía, que tiene mucho que ver con esto, ha aumentado el sedentarismo, ha aumentado muchísimo el consumo de todos los productos procesados. Entonces, esto tiene que ver, cuando alguien emigra de un país que tiene una dieta más, por ejemplo, en África, que el índice de cáncer de colon es más bajo, porque no hay este tipo de alimentación, a veces van para otro país donde pasan a tener ese, y ahí aumenta el cáncer de colon en esas personas. O sea, tiene mucho que ver esos hábitos que podemos cambiar. Y para justamente apuntar a cuántas veces por semana podríamos comer carne, qué tipo, porque creo que a la gente le falta siempre, bueno, hay que dejar de comer carne, pero ¿qué como? Estoy acostumbrada o capaz a comer cuatro veces por semana, cinco de las adidas, no sé. Claro. No, hay que, tampoco quiero creer que tenemos que comer todos los días. No, es carne, podemos comer, lo ideal es dos veces por semana, aproximadamente entre 400 y 500 gramos de carne a la semana está bien. También es bueno sumar frutas y verduras, está recomendado unas cinco porciones más o menos por día, sobre todo más que nada de verduras, legumbres, como les decía, frutos secos, después el ejercicio. Eso estábamos hablando de carnes rojas, ¿qué pasa con las carnes blancas? Con las carnes, pescado, con eso al contrario, estimulamos el consumo de pescado. Más que nada disminuir eso y sobre todo, ahora hay muchos, lo que son, lo que le llamamos las galletitas, a veces lo congelado, siempre le decimos que miren los productos, a veces todo eso que compramos y tiene una lista así de ingredientes, bueno, ojo con eso, porque eso ya tiene mucho contenido. Cuando tiene cuatro o cinco ingredientes lo que estamos comprando, cuando miramos, que es bueno a veces mirar la etiqueta, estamos hablando de algo más saludable. Cuando vemos esa lista de cosas, ya sí tiene mucho conservante, que son los que llamamos los ultra procesados, ¿verdad? ¿Hay frutas o verduras que colaboren en la prevención, que tengan más niveles de determinada vitamina? No, las frutas, ¿saben qué es importante? La variedad, que consumamos no solo lechuga y tomate, tenemos mucha variedad de frutas y verduras. Remolacha, zanahoria. Exacto, eso cuando hablamos de muchos colores, de variado, también es importante utilizar las frutas de estación, que siempre es mejor, hasta económicamente, a veces programar lo que vamos a comprar, porque entonces ya uno puede hasta organizar la semana, digo, es bueno pensar qué vamos a comer y ya poder ir variando y poder utilizar diferentes frutas y verduras. Eso es lo ideal. ¿Lo emocional juega un rol en todo esto? Porque se habla, ahora está como de moda, ¿no? El término de que el intestino es el segundo cerebro y bueno, uno lo puede comprobar, ¿no? A veces está muy estresado, le duele la barriga, ¿tiene un rol que cumple la psicología de la persona, la parte emocional? No es que tenga, yo te voy a decir, tengo un trabajo que hable de eso, pero sí sabemos que somos uno, que la cabeza tiene mucho que ver. También ahora se habla mucho de lo que hablamos de la microbiota, que son todas las bacterias que están en el intestino que tienen mucho que ver con el metabolismo y también el estrés a veces nos puede alterar la microbiota y quizás por ese lado de la microbiota también podría ser. No te lo puedo decir con un trabajo, pero yo creo que, digo, somos un conjunto y sin duda que cuando todo funciona mejor es la forma ideal. Doctora, yendo ya a las personas que se les detectó cáncer, ¿cómo están siendo los tratamientos a nivel de nuestro país? ¿Hay personas que combaten esta enfermedad? ¿Cómo estamos? Y bueno, todo va a estar en el estadio donde encontramos la enfermedad. Si lo encontramos en un estadio precoz, el porcentaje de curación es mucho más alto, digo, aproximadamente hasta un 10-15% se curan. Pero si lo encontramos en un estadio más avanzado, donde ya hay metástasis en otro lugar, el porcentaje de sobrevida es bajo. ¿Hay más tendencia a metástasis con este tipo de cáncer o no? Depende de la persona. Depende del estadio, el tiempo que lleva ese tumor. Porque a pesar de todo lo que hablamos y lo que decimos, nosotros seguimos encontrando los tumores avanzados, que es lo que queremos evitar por todo esto que estamos hablando, que se podría evitar. Entonces, cuanto más avanzado se está y más diseminado está, el pronóstico es peor. ¿Y cómo estamos en la calidad de los tratamientos que ofrece Uruguay en cuanto, no sé, a quimioterapia, cirugía, radioterapia? No, estamos bien, estamos haciendo lo que se hace a nivel mundial. Pero lo que más queremos insistir, donde yo quiero más insistir, es en el tema de la prevención. Porque, digo, estamos hablando de tratamientos de sobrevida, de metástasis, cuando podemos no llegar a nada de eso mediante un estudio muy sencillo. No sé, les muestro porque me gusta siempre mostrar lo sencillo del test. Este test, este test que es muy sencillo, muy higiénico, que es en materia recién emitida, que es importante. Miren, desenroscamos, vamos a pinchar en la materia en cinco o seis lugares diferentes. Lo volvemos a poner acá. Esto tiene una sustancia adentro que se llama buffer, que estabiliza la materia para que esto no se degrade y para tener buenos resultados. Lo movemos, lo entregamos en el lugar donde el prestador que nos lo entregó y tenemos el resultado. Esto se llama, tiene lo que se llama un punto de corte porque hay un sangrado que es fisiológico, es normal, del intestino. El punto está más arriba. Cuando este valor es mayor, que en este caso es 100, nosotros nos comunicamos con la persona y se tiene que hacer una colonoscopía. ¿Qué es otra cosa a la que le tenemos que perder un poco el miedo? Es una barrera a veces importante. La gente tiene miedo de que el dolor o de la vergüenza. No, digo, la colonoscopía es un estudio sumamente completo que nos aporta mucha información. Tenemos sedación, los equipos han cambiado, tienen una excelente imagen. Los preparados, que es otra cosa que la gente un poco rechaza, también han cambiado y ahora tenemos preparados que se toleran mejor. Sí, estamos hablando de la preparación que tiene que hacer la persona antes de hacerse el examen. La colonoscopía. Que lleva su trabajito porque hay que vaciar el intestino. Exactamente. En realidad es el día anterior, en la tarde anterior. Digo, es una dieta de 48 horas sin verduras ni semillas. Digo, se pueden comer otro tipo de cosas. Es ese preparado que ahora ha cambiado. Es un estudio con anestesia y en media hora eso está pronto y nosotros tenemos un montón de información y podemos estar cortando un proceso muy importante. ¿Cómo ve la propuesta o iniciativa que viene llevando adelante el senador nacionalista Adrián Silva para que la colonoscopía tenga tal vez un día libre igual que el PAP, igual que la mamografía? ¿Sería una forma de incentivar a la población? Yo creo que falta un poquito porque es verdad que todos tenemos incorporado que nos hacemos la mamografía, el papá Nicolau, el antígeno prostático, los hombres, pero nos falta esto, nos falta. O sea que si eso colaboraría, que la gente decida hacerse eso, me parece muy bueno. ¿Apoyan entonces esta iniciativa? ¿Están trabajando en conjunto? No, no, no. Vi el artículo, pero no es que estamos trabajando en conjunto. Por lo menos al paciente, me parece importante, al paciente que se hace el estudio y debe hacerse una colonoscopía por el resultado, sería un buen incentivo saber que tiene ese día libre porque, digo, esta es la forma que en los países en que ha disminuido la incidencia del cáncer de colon, más que nada ha sido por las campañas de screening. ¿Lo notan cuando llega el día de prevención y se empieza a salir más a los medios de comunicación esa respuesta de la población? Sí, por eso es que nos es tan importante, como siempre les digo con ustedes, que nos ayudan a difundir porque nos falta, nos falta, nos falta. La gente tiene que conocer todo esto, tiene que saber que se puede prevenir porque está la gente que va, que se controla. El médico también nos sirve para todos los colegas, para que lo tengan en cuenta también, que recuerden. Y después está la gente, como yo siempre digo, que dice que está bien, que no se controla, que, bueno, y justamente les tenemos que decir, sí, ustedes, ustedes, esos que están bien, esos son las personas que tienen que hacérselo. Hoy va a haber actividad en la explanada de la intendencia, justamente de divulgación, de qué se va a tratar. Ahí está, yo les agradezco porque eso es lo que queremos hacer ahora, si el tiempo nos acompaña, que creo que sí, que va a estar lindo, no va a llover. Vamos a estar entre las 10 y las 14 en la explanada. Vamos a tener unos puestos con nutricionistas para hablar un poquito justamente de la alimentación, de dietas, de recetas. Vamos a tener un puesto con actividad física y después vamos a estar entregando a toda la población, de todos los prestadores de salud, este test para realizar entre los 50 y los 74 años. Entonces, bueno, los invitamos a que vayan para poder seguir incentivando esto de la prevención que es tan importante en esta enfermedad. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista. Veníamos hablando entonces del cáncer colorectal. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra esta Enfermedad.